Desde los seis años, siete años, jugando fútbol en la unidad donde vivía, con amigos, pues uno aprende muchas cosas. Pienso que la etapa fundamental de una niña cuando empieza a jugar fútbol, pues lo hace con sus amigos. Y pues los hombres tienen esas habilidades técnicas de manejar muy bien el balón. Pues eso le hace a uno que uno se enriquezca más en ese tema y jugando con ellos aprende mucho. Ginaria García es una barranquillera llena de muchos sueños y de una enorme pasión por el fútbol y por potencializar a todo lo que es el fútbol femenino, sobre todo el de la costa que tanta falta hace. Una mujer que no le tiene miedo a nada, le gustan los retos y es por eso que hace un tiempo decidió prepararse para asumir ahora esta responsabilidad y aportar todo lo que ha adquirido en estos años en el exterior a disposición del fútbol femenino colombiano. Contamos con un equipo femenino que es de la corporación y en alianza con Portuloa pues se toma la decisión de poder participar en esta Liga Femenina 2022. Una preparación desde el año 2021 pues ha sido muy gratificante. Iniciamos con el proceso de la licencia también, pues he venido en ascenso pues mi carrera como tal y pues la idea fue fundamentar muy bien el proceso de la licencia pro y a raíz de la licencia pro pues se da la oportunidad de poder tener esta experiencia que es muy bonita y maravillosa. Más allá de una metodología o no europea, es una forma que durante estos años fui creando muy personal de hacer las cosas donde la integralidad de la jugadora esté por encima de todo. Más allá de lo futbolístico, más allá de cualquier conceptualización táctica, más allá de cualquier aspecto futbolístico que esté, crear jugadoras como lo venimos repitiendo por todos lados, jugadoras pensantes, jugadoras que entiendan los momentos del partido. Se ha dicho de que es un equipo en construcción, un equipo de proceso, un equipo que está encontrando a hoy una ideología de juego, una sincronización para poder enfrentar muchos rivales. Somos un equipo, lo considero un equipo fuerte, somos un equipo de entregar muchas cosas. Nos falta trabajar, obviamente, como cada partido se debe elaborar y estudiar. A mí me deja una enseñanza hermosa jugar liga profesional femenina, porque es de encontrar muchos factores y encontrar etapas sensibles en las cuales uno puede profundizar, pero hay que hacerlo inmediatamente porque el tiempo es muy corto para la preparación de cada partido, para la preparación de cada esquema. Hemos tratado de crear un modelo muy único, muy de nosotros, muy de Ninari García y muy de todo mi cuerpo técnico y creo que hasta el momento estamos muy satisfechos con lo que se ha elaborado en tan poco tiempo, en tan solo dos meses de trabajo podemos hablar de un equipo que ha salido a competir, que ha salido a cualquier plaza de Colombia a buscar los puntos y es por eso que a la altura nos encontramos todavía dentro de los ocho. Venimos con un trabajo, pero entonces hay una etapa de maduración del grupo, que es muy bonita porque pienso que el equipo lo asumió de la mejor manera. Yo les hablé como el ave fénix, yo les dije que nosotros somos el ave fénix, así nos llamamos, y nos vamos a surgir de la ceniza porque estábamos en la casilla 17, que fue desesperante, pudiérnos allá. Y les dije, no pasa nada, esto es de trabajarlo, de conseguirlo y lo vamos a lograr siempre y cuando todos coloquemos de nuestra parte. Están muy ilusionados, muy motivados, creo que al comienzo todo el mundo tenía en su cabeza como que bueno, somos un equipo nuevo, vamos muy de a poco, todo lo que se logre es ganancia y ahora en vista de los resultados, en vista de lo que hemos logrado como grupo, creo que esa motivación ya no es tanto todo lo que se pueda es ganancia, ahora ya queremos ir a estar en la siguiente fase, ya queremos ir por el torneo si es posible. Esperando que, como tú lo dices, ya no seamos pocas en un futuro, seamos muchos más. Diana Silva y yo este año creo que estamos tratando de seguir abriendo esas puertas para las entrenadoras que hay en Colombia, porque sí las hay. Hay que seguir impulsando esos espacios para nosotras, claro, el estar aquí es un honor, es un orgullo poder ocupar un espacio tan difícil para conseguir, pero no podemos quedarnos en la satisfacción individual, sino tratar de que este gremio se siga abriendo a otras mujeres, podamos apropiarnos de este espacio.